Todos los caminos van a la última estación, peregrinando vengo, peregrinando también voy, la alegría de vivir... El camino es el camino, Víctor, y cuando lo haces es cuando entiendes tantas cosas. Ya, y tenemos que entrar por aquí, no puedo entrar, hay que entrar por la puerta santa. Ay, que por qué pena, no me quiero ir de aquí, no quiero irme. ¿Te has dado cuenta de un detalle? ¿Qué hay dos campanas allí ni ninguna? Anda, mira, así me lo he fijado yo. Y mira, el de Santiago, ahí arriba. Arriba, los dos lados. Derecha, izquierda y el fin. Ahora entiendo por qué hay tanta gente que habla y hace el camino de Santiago. He encontrado unos personajes que la verdad que da buen feeling. Lo importante para nosotros es hacer el camino y compartirlo, vivirlo, la gente, el ambiente, el medio natural, estar ahí, ese era el camino para nosotros. A todos los que tienen un problema y no dan de sí, o creen que no pueden llegar más lejos, que se puede. Se pueden llegar a metas y a cotas y a lugares donde ni uno mismo se pensaba que podía llegar. Yo, el haber hecho el camino de Santiago sola tantas veces y querer compartirlo con otras personas, les animo, pero que lo hagan solas. Voy a volver a hacer el camino de Santiago. Parece que no está cuidada, pero es por la humedad que está así, porque en el 99 la han limpiado, porque si la limpiaran siempre las piernas se desgastan. Ah, claro, no pueden hacerlo. Y por fin, Santiago. Dominique entra en la ciudad a paso ligero. La meta está tan cerca ahora, tiene la sensación de poder tocarla con los dedos. Sabe que le esperan horas de muchas emociones. Gracias. Gracias. Como tantos caminantes, Jorge serpentea por las calles compostelanas, con la vista puesta en el mismo punto, la Plaza del Obradoiro. La Plaza del Obradoiro Con más ilusión que nunca, empujado por la cercanía del ansiado encuentro con el apóstol. Menos de seis kilómetros. Uf, qué cerquita. Ánimo que ya llegamos. Miguel va a cumplir su objetivo, como lo han cumplido miles de peregrinos que bullen por toda la ciudad. Bueno, esto ya sí que lo conozco bien. Ya son muchas veces por esta calle. Aquí se ha vista ya la meta. Hemos llegado. ¡Oh, Dios mío! ¡Por fin! Es indescriptible la sensación de conseguir alcanzar la meta. De haber llegado al punto final con éxito, con un poquito de cansancio. Bueno, y aquí ya sí que hay gente. Aquí ya sí que hay peregrinos. La Plaza del Obradoiro recibe a Miguel, que está más emocionado que cansado. Y no se resiste a comentar lo que sabe de la Catedral Compostelana. La verdad es que todo el Camino de Santiago, por cualquiera de las rutas que se haga, es todo un canto al arte románico. Y la Catedral, pues, por supuesto, es uno de los máximos exponentes que hay. Pero tiene una particularidad muy especial esta Catedral. Porque la primera construcción es románica, toda la parte baja. Y, posteriormente, para darle más importancia y más relevancia, a partir del Pórtico de la Gloria, que es el que tenemos ahora mismo enfrente, es todo arte gótico. Se construyó varios siglos después. Con lo cual es curioso, porque estamos ante una catedral que marca dos tipos de arte fundamentalmente distintos. Chicos, ¿queréis un trojito? No, 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 no. No, no, no. No, no. Oscar y Eric van a comprobar hasta qué punto Santiago es una capital universal, un punto de encuentro, especialmente en Año Santo, y sin saberlo, sus caminos se cruzan con muchas personas que llevan como ellos una historia anónima detrás. La alegría de vivir.